Hola colegas. Cualquier compañero ella ya se ha puesto en la marca presencia. Habla un mensaje de que me gustan en la misma manera y a ti es que está bien. Hoy hoy voy a introducirlo con un colega. Se llama éjar una colega. El día domingo está en la segunda segunda. Él es un bolso interior. La última base en las bandas de salmón. Nosotros nos ayudamos a hacer algo. ¿Qué es eso? Gracias por ver el video.